¡Hola! ¡Con los pelos al viento! ¡A despeinarse! ¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno pues hoy os quiero hablar uno de los coches míticos dentro de la movilidad eléctrica porque es pionero y me estoy refiriendo del PMV i3. Este vehículo eléctrico que apareció en el año 2013. Fue cuando le vimos por primera vez además con un diseño rompedor, novedoso y bueno pues que no dejaba indiferente a nadie que le miraba. Este vehículo que a lo largo de los años ha ido viendo mejoras, no decir un diseño, un cambio de diseño brutal, no, no, no. Es decir, pequeñas mejoras estéticas tanto interior como exterior y bueno pues con el paso de los años también ha visto como su batería se ha ido incrementando en capacidad. Por lo demás conserva el diseño de antaño. Es decir, es un diseño que ya te digo fue rompedor cuando apareció en el año 2013 y en la actualidad sigue siendo rompedor. Es decir, le ves y bueno no le ves como un coche pasado de moda. Este vehículo ya os digo, por bueno ahora mismo BMW está contentísimo, no. No, contentísimo, no. Lo siguiente, y es que bueno este vehículo le está dando muy buenos resultados a BMW. Cada vehículo que vende ya es ganancias para BMW porque lo tiene totalmente amortizado a su producción. Entonces, maravilloso. Es decir, BMW está viendo el cielo con este vehículo. Y es que está viendo como año tras año se incrementan las ventas de este vehículo. Bueno, este año 2019 hasta octubre, desde enero a octubre, ha visto un 20% incrementadas sus ventas. Es decir, oye, está bastante bien. Y año tras año ya os digo, vemos ese crecimiento en matriculaciones de este vehículo. Le van a hacer un nuevo cambio de baterías para mejor. Y es que le van a poner unas baterías de 52 kWh que ya le va a acercar esos 400 km de autonomía WLTP. Oye, la verdad es que una mejora muy, muy buena. BMW en un principio, pues bueno, se estaba planteando su desaparición junto al i8 en el año 2021. Pero está viendo que, bueno, pues que sería una locura, una temeridad, un vehículo que ya les está reportando dinero el retirarle. Además es que todavía se sigue manteniendo fresco, como ya os digo, este vehículo. El i8 sí que va a ser retirado en el año 2021, pero este, el i3, va a seguir mínimo hasta el año 2024. ¿Puede seguir más? Bueno, pues lógicamente las cifras de ventas es la que va a indicar si va a seguir en producción o no. O al final, bueno, pues va a ser sustituido por algún otro modelo eléctrico. Oye, la verdad es que, magníficas noticias del ID3, que, uy, el ID3, el i3, perdón, i3, BMW i3. El ID3 es de Volkswagen. Bueno, gente, si tenéis datos extra, como siempre aquí abajo en caja de comentarios, los ponéis. Y recordad que os he gustado los vídeos que hacemos, efectivamente, ese pedazo de like, ese gran me gusta, suscribiros al canal, botoncito, campanita, mundo. En nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos, hasta luego.